¡Perdóname! ¡Perdóname! Si te dañé, pues te interé. ¡Perdóname! 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 ¡Esta! ¡Súndale! ¡Este pasito! ¡Moviendo la cabecita! ¡Y la prueba de maquinaria de este! ¡Esta! ¡Y la situación! ¡Se nació en este plazo! ¡Esta! 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 alguna persona simpatizante, los brazos abiertos de los X siempre van a estar, van a encontrar más que un grupo folclórico, van a encontrar una familia dentro de los X.